¿Qué es el general Cárdenas? En lugar a dudas, el general Cárdenas, por la capacidad de vincular necesidades políticas a necesidades de la sociedad. Uno de los más importantes para mí, sin duda, sigue siendo Juárez, dígase lo que se diga. Y ahora hoy en día, bueno, como que tenemos una necesidad de Juárez, nos tenemos que agarrar a Juárez. Entonces, yo sigo admirando con todo lo que hoy se ve de manera diferente, todo lo que se criticó de la Revolución Mexicana, etc. Pero sigo creyendo que algunos líderes populares como Zapata siguen siendo fuentes inspiradoras. Y sigo creyendo que Lázaro Cárdenas fue un magnífico presidente y uno de los grandes presidentes. Emiliano Zapata, es un campesino, una persona humilde que cambió el destino no solamente de México, pero del mundo. Bueno, en términos de idealismo, pues Madero, que es de los que sí cumplían sus creencias y sus promesas al grado de que perdió el poder. Generalmente no se puede ser tan honesto y tan cumplidor y mantener el poder al mismo tiempo. Benito Juárez, por otro lado, también me representa mucho en términos de la tenacidad y la habilidad política. Y no es tanto el apego ni siquiera a la ley o a ideales, sino el pragmatismo político a partir de causas que consideraba nobles como la República, la Constitución, la soberanía. Bueno, ser Juana, por un tema de género, por un tema de influencia y por un tema de preguntarnos constantemente quiénes somos y a dónde vamos. Y me parece que la prefiero. Sin duda es el más venerado y el menos entendido y el menos leído, nuestro gran liberal Benito Juárez. O sea, a la hora que ve uno lo que defendía a Juárez, nos recordamos una frase de Juárez, del respeto al derecho ajeno. Pero el hombre era un liberal. Su posición, por ejemplo, frente a la Iglesia católica era que el Estado y las leyes deberían privar sobre las corporaciones. Veía a la Iglesia como un monopolio, entonces él como liberal se oponía a los monopolios. Veía este entendimiento perverso que tenemos en el país de las comunidades indígenas. Si realmente leyéramos a Juárez y absorbiéramos las ideas esenciales de su pensamiento y de su acción política, creo que México sería un país muy distinto. Yo creo que los ciudadanos que hacen su trabajo son los más inspiradores, los que son capaces de ir más allá de sus intereses individuales, participar desde los Alejandros Martínez a muchos otros, que están contribuyendo con lo que construye una democracia, que no son los políticos, somos los ciudadanos. En primer lugar, Juárez, por supuesto. Juárez y el grupo de liberales que gobernaron con él trajeron a México a la modernidad y fundaron, digamos, las bases para el Estado mexicano moderno. Un Estado laico, un Estado liberal, efectivamente, y un Estado en el que las instituciones públicas se ubicaran en el centro de la vida pública del país. Y en segundo lugar, yo mencionaría a Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles es el fundador de las instituciones, de muchas de las instituciones más importantes del México moderno. Es un personaje que ha sido vilipendiado por ser parte del régimen postrevolucionario, que ahora, digamos, está un poco en desuso alabar a los personajes postrevolucionarios, pero en realidad fue un constructor de instituciones sumamente importante. El Banco Central, por ejemplo, pero en muchas otras. En esa época se fundaron muchas de las instituciones modernas de México. Juárez, por la lucha infatigable contra todos los pronósticos. Yo creo que Vicente Rivapalacio, porque me parece un personaje muy complejo. Me encanta la literatura de Rivapalacio, pero además de ser un político, es un historiador, es un literato, y para mí ha sido una ventana maravillosa para acercarme a la historia de México desde hace muchos años, desde la adolescencia. Me intriga, a la vez que me apasiona Juárez, la capacidad que tuvo de salir de un entorno tan limitado en un país que estaba, a veces parecía sin sentido, sin destino, desecho, y persistir y persistir y persistir en su empeño y hacer los primeros trazos del México moderno. Y me gusta también muchísimo, como en el siglo XX, como líder sensible, el general Lázaro Cárdenas. El que, teniendo las posibilidades de comportarse como sus antecesores, decide lanzar su proyecto, deshacerse de la sombra de calles y tratar por primera vez de hacer justicia a los mexicanos que habían estado siempre al margen por la vía de la reforma agraria. Así que ahí tenemos dos personajes de la historia política de México. Pero insisto, siento no tener ejemplos de los que no tienen esas biografías en los libros de texto. Pero debe de haber muchos.